El Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, Él bendice a ti. Es Él que está contigo siempre, te guarda, te cuida, te protege. Él es el que creó el universo. ¡Aleluya! Él está contigo, Miriam. Imagínate, Él con su amor y poder sostiene el sol, la luna y las estrellas. Él sostiene tu vida. Él sostiene tu vida, Miriam. Es un tiempo tan especial. Es un tiempo donde tú ves con tus ojos cómo el Eterno es glorificado en tu matrimonio, en tu hijo, en tu hija, en tus nietos. Cómo el Eterno es glorificado en la vida de tus hermanas, en la vida de tus sobrinas y sobrinos, en la vida de tu hermano, en la vida de tu papá. Miriam, este es un tiempo donde mientras más lo adoramos a Él, mientras más confiamos en Él, mientras más caminamos en la palabra, meditamos en la palabra. Él más glorifica. Él se glorifica en tu vida. También es la mía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias y favor en ti ante los ojos de los hombres. Cuando hablas, tu voz está ungida. Tú estás ungida. El Espíritu del Eterno está sobre ti. Isaías 61. ¿Sabes? La gente viene. La gente viene a ti. Y ellos dicen, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Ellos quieren saber lo que tú tienes. Porque ellos ven en ti la diferencia. Ellos perciben la presencia del Ruach HaKodesh en tu vida. Tus hermanas te ven, hablan contigo y dicen, tú estás llena de la gloria de Yahweh, nuestro Elohim. Bendecida. Prosperidad integral en tu vida, en la vida tuya, en tu matrimonio y en la vida de tus hermanas. ¡Aleluya! Unidad, amor, paz y gozo en toda tu familia. Unidad, amor, paz, gozo en toda tu familia. Doy gracias por la vida de tu papá. ¡Qué bendición, Miriam! ¡Qué honor te ha dado el Eterno tener un papá que respira, que piensa, que habla, que sueña! Porque él todavía tiene sueños. Eso es impresionante. ¡Qué maravilloso lo que el Eterno me ha dado a mí, el privilegio de abrazar a tu papá, de orar por tu papá! ¡Bendecida la vida de tu papá! ¡Bendecida la vida de todas tus hermanas! Tus hermanas son bendecidas, saludables. Miriam, este es el tiempo donde tú ves como el poder del Ruah Hakodesh está provocando una transformación sobrenatural en la vida de tus sobrinos, de tus sobrinas. ¡Aleluya! La obra que el Eterno comenzó en tu vida, él es fiel en completarla en ti y en toda tu familia. Un abrazo para tu esposo. Un abrazo para tu hijo, para tu hija. ¡Sonríe! Mira a las personas que se acercan a ti, míralos, míralos con qué alegría adquieren tus productos. Esas personas, esos niños, esas mujeres, esos hombres, esas familias son bendecidas por causa de la bendición del Eterno en tu vida. Porque tú, Miriam, caminas bajo cielos abiertos. Veo grandes cambios. Veo como el Eterno te expande. Veo como hay sueños, sueños, anhelos que tú has tenido en tu corazón hacer. El Eterno los cumple. Veo a millones de niños siendo tocados por la palabra. Miriam, veo a millones de mujeres siendo tocadas por la palabra. ¡Aleluya! Veo a ancianos levantar sus voces en continua adoración al Eterno. Esas mesas, esas sillas, las adquiriste, porque en tu espíritu, aunque no lo entendías, pero ahora lo entiendes en tu espíritu, el Eterno ha depositado proyectos, ideas. Y esas sillas y esas mesas han sido dadas a ti para cumplir un grande propósito. Tu casa bendecida, tu dormitorio bendecido, tu cama bendecida, tu almohada bendecida, todas las áreas de la casa tuya, tus jardines, tus árboles, tus plantas, tus carros, tus camiones, todo bendecido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miriam, tus sobrinos y sobrinas viviendo una sobrenatural liberación, libres, libres, en el nombre de Yeshua. Hay una transformación sobrenatural ocurriendo en toda tu familia, Miriam. Bendecida. Bendecida.